hola qué bueno que estás aquí desde el zoológico mi nombre es mi nombre es una aventura es que miren qué bonita está esa iguana es una cría que seguro por ahí han de estar sus padres pero acuérdense que los reptiles son muy independientes y desde chiquitos ellos ya se hacen al mundo y ahí vemos está así colgada en el puro filito de la maña ciclónica de este hermoso mirador de la barranca de huentitán qué zoológico qué zoológico está ubicado en este paisaje tan maravilloso como es la barranca de huentitán vean nada más completamente verde completamente llena de vida ahí de seguro hay muchísimos animales que necesitan todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo para que sigan su vida y que también nuestra vida pueda seguir siendo tan maravillosa porque si los animales se extinguen las plantas pueden también entrar en peligro y todo se puede desequilibrar y nosotros también así que este programa te invito a que nos acompañes y aprendamos más de los animales aprendamos a respetarlos y también pues nos divertimos desde el zoológico nos volvieron a dar una sorpresa las suricatas quiere decir que se sienten realmente felices se sienten cómodas sin ninguna preocupación espacio necesario alimentación perfecta porque charracuán tenemos bebés en casa mira camarita ven para acá voy a traer acá mi camarita ahí viene una ahí viene una pequeña son cinco piense que esta pareja como que le gusta ese número y te encontramos ahí una pequeñita con mamá o con papá no sé aquí está un vigiado y tal es la mamá la que está aquí en la piedra es la mamá y las crías acá está de lo más inquietas juguetonas traviesas correlonas todavía no sabemos si son machos o hembras porque son muy pequeñas necesitamos que pase un mes más para que crezcan y poder ver qué credenciales traen y saber si son machos o hembras están hermosas ven a saber cuando vengas al zoológico no puedes dejar de admirarlas aquí en su albergue que está increíble porque se ve por todos lados donde quiera que voltees vas a ver a nuestros nuevos bebés en casa seguimos desde el zoológico nos encontramos en los restaurantes del zoológico guadalajara exactamente que está pegadito a la de cuentita hermosísimo paisaje uno de los restaurantes más bonitos que tenemos en el zoológico y y vinimos a ver cómo es que ahora están cambiando todo verdad cuéntame cuéntame sí claro que sí este estamos cambiando todo todos los desechables sí poquito a poco van poco a poco vamos cambiando todo porque no piense que parece que es muy fácil pero no todos los desechables aún son biodegradables en los proveedores no crean que con nosotros hay cosas que no podemos encontrar todavía que sean biodegradables pero por lo menos ya tenemos muchísimas cosas no degradables en primera los platos los platos es que tiene muchísimo si esos ya tenemos algo de tiempo con ellos de cartoncito de cartón las bolsas de las palomitas también para ya no ser vasos antes se usaba el vaso el vaso ahora se usa la bolsita y los vasos los vasos también que ya no los traen en cartón y esto es lo más este novedoso tenemos cubiertos ya de plástico biodegradable y el típico popote hecho de fibra de aguacate así poco a poco vamos a ir cambiando todo para evitar el uso de plásticos de una sola vez y les decía es difícil es difícil encontrar todos los desechables biodegradables pero poquito a poquito vamos así ya claro que sí y qué tal la gente si lo recibe bien o de repente porque la gente le gusta las cosas de plástico quieren llevarse un chicle dame una bolsa así sí sí nos ha pasado de que oye en plástico no tienes en papel no tienes de plástico sí para como que todavía no no se acostumbra muy bien pero es que es necesario de verdad ya no podemos con tanto plástico no ya no bueno pues te vamos a dejar trabajar muy bien para que sigas atendiendo a la gente y nosotros nos quedamos aquí y hablando de animales zancones qué mejor que las liebres de la patagonia para ver un animal zancón no no sé si lo sea realmente pero de que parece parece ahí está una mamá dándole de comer a su bebé también acaban de tener crías son animales que se reproducen muy fácilmente y hay crías por todos lados regadas en este albergue volvemos a decir están cómodos tienen los requerimientos necesarios se sienten seguras y entonces pueden dar crías patas delanteras muy muy largas y desligadas y también las traseras son más largas y más zanconas así que los dejo con este mamífero zancón aunque todavía no descubrimos realmente cuáles son las aves zanconas seguimos desde el zoológico y 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 Estamos aquí, miren Irving, por favor, toma mi camarita El otro camarita que está ahí echando Novio Con una jirafota, ahí está Y aquí estamos, no te vayas Fíjense que vinimos aquí al safari En busca de aves zanconas Pero nos encontramos el animal más zancón que hay en el planeta El mamífero más zancón, perdón, que hay en el planeta ¿Quién sino las jirafas? Pues es que pásate para acá Por ese otro lado, por favor Por el otro lado, señor No, está aferrado Y como está aferrado también aquella con bus Patas súper largas, Lizzy Sí, exactamente Las patas, yo creo que las más largas que hay en los animales mamíferos, ¿será? Sí, bueno, pudiéramos hablar de En relación a la proporción de su tamaño, de su cuerpo Van a ser las más largas Pero no queríamos grabar mamíferos Sino que vemos que yo me salió la duda Yo le decía a Lizzy Los avestruces son zancudos Digo, zancudos de... Zanconas Zanconas Son zanconas ¿Ya? ¿Por qué necesito un álbum? Zanconas Esa era la palabra Los avestruces son zancones Y me dijo Lizzy No Son pata poderosa Pata robusta Pata robusta Sí, pata robusta Pata fuerte Es pata corredora Es pata fuerte para correr Sí, podemos decir que es zancuda O zancona Perdón Porque es larga Pero un ave que tiene pata zancona Son las que se meten al agua Y tienen las patas como las piernas delgaditas Y les sirve precisamente para que entren al agua Y no se mojen su cuerpo Entonces un avestruz tiene Si es de pata zancona Pero es pata robusta para correr O sea que las aves que son zanconas Tienen el cuerpo muy chiquitito ¿Verdad? Sí, son más esbeltas Son delgadas Pero son pesadas Y sus piernas largas Pero es que me echas tu vao Es que quiero Oiga, es que tenemos aquí Auxilio A ver, señor, este Ok Allá está con dos Mira, este Irving, por favor Está volviendo la cámara ¿A qué huele la cámara? Bueno Entonces Ahorita vamos a hablar Vamos a ver ejemplos Sí De... ¡Ay, cuidado con tu antena! Ejemplos de aves zanconas En comparación con las aves de pata corredora Y nos vamos porque estos muchachos Se están acabando todo Se nos están acabando Miren mi mano toda baboseada Y cuidado con Irving Nos lo vayan a golpear Ahí está Mira qué pescado Nosotros seguimos Desde el zoológico Adiós muchachos Ay, ay, agáchate Son los pedintes de mi productor Miren, los vino a ver Seguimos Desde el zoológico ¡Lisi! ¡Dana! Pues esta duda que me mata Ay, a ver Échame la Hay aves O sea, yo veo un avestruz Y le veo la pata muy larga Sí, sí Y luego veo a una grulla Y le veo la pata muy larga También Y luego veo un flamenco Y le veo la pata muy larga Y veo una garza Y le veo la pata muy larga Y veo a David András Nuestro productor La pata muy larga ¿Esas patas Todas son iguales? No Son diferentes Sí son largas Y vamos a decir que Son zanconas Patas zanconas Patas zanconas Porque son más grandes O más largas En proporción al tamaño De su cuerpo ¿Sí? Pero cada pata Dependiendo del ave Que estás hablando Es la forma Como va a utilizar Esas patas Por ejemplo El avestruz Tiene una pata Ancha Gruesa Como robusta Y tiene como escamitas Todas las aves Tienen escamas En sus patas Sí señor Tiene escamas Que van a proteger Esta parte A veces Hasta la parte Como esta parte larga Lo que queda Lo que queda El descubierto Expuesto Ajá Y sus dedos Ajá De hecho En alguna ocasión Te platiqué Que por eso Se relacionan Con los reptiles Porque tienen escamas Claro Pueden ser La patita de pollo Ahora Cuando Yo no me las como Pero si se ven Pero se ven Las escamas Ajá Entonces En el caso Del avestruz Sus patas Son robustas Son fuertes Porque las va a utilizar Para correr Que son Estamos en el grupo De las ratitas Que está El avestruz Casuario Yandú Y emu Exacto Pero aunque son patas Largas No se pueden llamar Que son zanconas Podemos decir Que son zanconas Como te vuelvo a decir En relación A la proporción De su tamaño Pero son patas Robustas Son piernas robustas Totalmente diferentes Sí Porque si estamos hablando Por ejemplo Las de un flamenco Las de un flamenco Son delgaditas Como las mías Son muy delgaditas La de las garzas Son muy delgadas Pero hay una gran diferencia Entre una y otra El flamenco Tiene como una membrana Entre sus dedos Una membrana Intermedia Porque no está Completamente En todo el dedo Sino nada más Como intermedia Porque ellos Cuando se meten al agua Y que hay fango Pues eso les permite Caminar en estas partes Y entonces No se mojan El plumaje Las garzas Los flamencos Tienen esas patas largas Y no se van a mojar Su plumaje Pueden andar ahí Tranquila Ahora ¿Cómo vuelan? Bueno Hay unas que pueden Este Como Guardarlas Pero la mayoría Lo más bien Lo hace con las piernas Extendidas ¿Cómo crees? Es que yo si Me imagino Un flamenco volando O sea Con esas patas Tan largas Normalmente Las aves Pues hacen sus patitas Guardan sus patitas Pero son patititas Las guardan Y vuelan Pero los flamencos Las garzas Pues está muy Alargado Entonces tiene que Y se van a ver Como flechitas Sí ¿No? Así es Qué bonito ¿Qué otra característica Tienen estas patas Alargadas O zanconas? Bueno Vamos a decir Que hay algunas aves Que dependiendo La forma como Tienen la disposición De sus dedos Puede ser El dos Y el tres adelante El uno Y el cuatro atrás ¿Todas tienen cuatro dedos? Todas tienen cuatro dedos A excepción De las ratitas Que en el caso Del avestruz Es la única que tiene Dos dedos en sus patas Y el casuario El emu Y el niandú Tienen tres dedos En sus patas Pero de ellas Todas tienen cuatro Y la disposición De donde va Uno para el otro Eso también es Una diferencia Va a variar muchísimo En todas las aves Porque es dependiendo Donde están posadas Qué van a hacer Con las patas Si van a agarrar algo Si van a trepar Vamos a ver La garza y el flamenco La garza Necesita Asirse a algún lugar ¿No? Claro Mientras que el flamenco No Por eso tiene la patita Con las patas Y sus uñas Son cortitas Uña corta No necesita una uña Muy larga ¿Y la garza sí? Puede tener una uña Más desarrollada No como la de otras aves Que necesitan Clararlas Pero sí Es una uña más larga Porque también las puedes ver En una rama Claro Ahí descansando Donde duermen Se van a los árboles Subidos en los árboles ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Y todas las garzas Tienen la misma disposición De dedos? Sí O también No, todas las garzas En las garzas El grupo de las garzas Tienen una misma disposición De dedos En el caso de los flamencos Tienen una disposición De dedos Con una membrana Entonces Cada grupo Va a tener una forma De distribución De sus dedos Y Si son largos Si son cortos Niñas largas Etcétera Ahí viene cambiando El safari Porque estamos aquí En el camino Vamos a decirles adiós A las personas ¡Uy! Viene un poquito ¡Gracias Lissi! ¡Gracias Lissi! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pues muchas gracias Lissi Creo que ya me quedó claro Que aunque son patas robustas Pues siguen siendo zanconas Estas de Exacto De los avestruces y todo Bueno, nosotros seguimos Desde el zoológico Gracias Lissi Gracias Dana Realmente hoy Hemos encontrado Cada cosa Vean nada más Vean nada más A estos muchachos Hasta con la pata Si Estábamos camino A otra parte Y no pudimos Dejar de venir A ver a los leones Porque están haciendo Lo que más les gusta Que es Dormir La leona está En una posición Que dices Cuidado Cuidado Porque donde Al señor león Se le ocurra Cualquier cosa Y Miren Ahí están Y allá abajo Hay otra leona Allá hay una leona También Echadísima Pero ni de caso Nos hacen Aquí estamos Hablando Necesito Ni voltean Son estas Dos hembras Miren Ya movió la pata Para que vean Que se está Escuchando Dos hembras De un macho De león africano Uno de los felinos El único felino Silvestre Que vive en grupo Todos los demás Son solitarios Ellos sí pueden Vivir en grupo Ya que lo estamos Viendo desde el zoológico Estamos aquí en el carrito Y está el jaguar Estamos muy entretenidos Porque el jaguar Nos está acechando Miren, 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 miren Nos ve en el carro Como no es algo común Nos ve en el carrito Y Como que Si esto que es Y como nos movemos Más rápido De lo que se mueve la gente Desde hace rato Nos está siguiendo Ya como que dijo No, no me van a hacer nada Vamos a darle Otra vueltita A ver si No, desde la esquina de allá Nos estaba Acechando Pero ahorita como que dijo No, no me van a hacer nada Mejor sigo respirando Jadea porque Tiene calor Y es una manera De poder Este, refrescarse Y ya se quedó aquí Sentado cerca de nosotros Ya no le llamamos la atención Pero desde que estaba en la puerta Se puso atento Venía sigiloso Este Pecho a tierra Y cuando estábamos Yendo de atrás para adelante Nos seguía Ahí lo vamos a dejar Este señor Jaguar negro Impresionante Muy grande Un animal muy, muy grande Y muy guapo Nosotros seguimos Desde el zoológico Que el nicho ya se durmió Y nada más que a gusto Tranquilo ¿Cuál es la prisa? Si tiene hambre Va y busca Pues algo que se pueda comer Que casar Pero ahorita está muy tranquilo aquí Como que está acostumbrado a la gente Porque Ni se mueve Muchachín O muchachina No sé qué sea Pues este gatú Yo soy Gustavo Gustavo Jiménez Que lo estamos ahí cuidando Para que no se nos caiga Y allá en Canal 44 Le mandamos saludos A Fabián Castellanos Que es nuestro editor Yo me voy a quedar aquí Miren Acariciando Gatuco Pero te espero Desde el zoológico Miren 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 ¡Suscríbete al canal!